Después de platicar mucho por teléfono, porque el señor estaba fuera de México, nos decidimos en contratar a Paco Palencia. Objetivos numéricos, dos, primeros, mínimos, 25 puntos y calificar a la liguilla. Aquí lo único que no te perdona la gente es que tu equipo sea displicente, y eso es lo único que no vas a ver en mi tipo. Con esta filosofía iniciaba una nueva etapa en Pumas, sostenida por un proyecto basado en finanzas sanas, formación de jugadores y resultados deportivos. Juan Francisco Palencia y cuerpo técnico serían la punta de lanza para cumplir con la encomienda. Un gran reto que no pudo tener mejor inicio. Victoria de 1-0 frente a Chivas en Ciudad Universitaria, que llenó de confianza al equipo para lo que muchos suponían sería una larga temporada. Pero mantener el invicto en el arranque del torneo tras empatar con Cruz Azul, derrotar a León e igualar con Necaxan, colmó de ilusión a toda la afición felina. Una afición que se fusionó con el equipo para hacer de Seú una auténtica fortaleza. Llegaron más triunfos en Cascada en territorio Puma, contra Monterrey, Querétaro, Atlas y Jaguares de Chiapas. Pero así como el Olímpico se mantuvo invencible durante seis encuentros consecutivos, fuera del cubil felino existía la cuenta pendiente de sumar de tres en tres. Las derrotas con Tijuana, Santos, América y Toluca tenían al equipo con un propósito por cumplir, que se hizo más apremiante al perder el invicto en casa contra Tigres en la jornada 14. Tropiezo que dejaba al conjunto de la UNAM momentáneamente fuera de puestos de liguilla. Sin embargo, los focos rojos nunca se encendieron. Mensaje que se escuchó hasta el más recóndito rincón de Ciudad Universitaria y que explotó una Luis Piratafuente. Goleada de 4 a 1 a Veracruz que llegó en gran momento y supuso el final de esa racha. Ya solo bastaba ganar al Morelia para asegurar la liguilla, pero la suerte no jugó de nuestro lado al empatar a uno en Ciudad Universitaria. Todo se definiría en la última fecha. No servía otro resultado más que los tres puntos. Pumas tenía que vencer a Puebla en el Cuauhtémoc. Un estadio que a final de cuentas terminó por pintarse de azul y oro. Victoria que le dio a Pumas el pase a la liguilla, superando así los objetivos de inicio de campaña. Una recompensa al gran trabajo de 24 felinos que supieron ser buenos alumnos de un maestro que de novato no tuvo nada. Ya lo que vino después en la fiesta grande fue lo de menos, porque las metas se cumplieron con creces. No solo por los 27 puntos y ser el sexto mejor equipo de la liga, sino porque se pudo recuperar la mística que por historia y tradición nos pertenece. Juego ofensivo dentro y fuera de casa. El empuje, el no dejar de pelear. En pocas palabras, la garra universitaria. Un torneo en el que se observó el resurgimiento de Pablo Barrera y la consolidación de dos canteranos como Jesús Gallardo, que tuvo su premio al ser llamado a la selección mexicana y Kevin Escamilla. Prueba de que Pumas está en camino de volver a ser un equipo de cantera. Gracias equipo por regalarnos alegrías, hacernos vibrar y levantarnos de nuestros asientos por cada gol que coreamos. Gracias equipo por regresarnos la ilusión de volver a ser protagonistas y sobre todo, las ganas de cantarte de nuevo, como no te voy a querer.